Gagano, ¿puedes firmar un autógrafo? ¿Eh? Es que me he venido de muy lejos A ver, ¿qué llevas en el bolso? A ver Oye, es que el boli es... Dios me lo queda, por lista ¿Has traído gorras? Tenéis cuatro colores, Alegi Es muy bonito Dos gorras, diez euros Y si te la firmo son veinte Dos por diez euros Firmadas, veinte Perdona ¿No la tendrás en rojo? Firmadas, veinte ¡Hola, guapa! ¡Fan de Madonna, el último! ¡Qué una mierda! ¡Venga! El puto boli que he robado antes ya no va Puntadme de rojo Lo quiero de color, Dora A ver ¿Que cuándo saldrá la parte dos de mi disco? Eh, nunca Cuando saque el vídeo de Duwa Duwa ¿Puedes cambiar la canción y poner azúcar moreno? ¿Cuántas de calamares? Eh, una Me encantan los calamares ¿Cuál crees que es el mejor disco del mundo? Este Es que es una pasada Es pirata ¡Oh! ¡Tu perra es muy fea! ¿Eh? ¡Pelea! 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 Encárgate de esa y bórrala del mar Métete el disco pirata por el culo Que te aproveche ¡Fírmame la caja del router! Haber dedicado a tu puta madre ¡Gilipollas! ¡Tu perra es muy fea! ¡Qué asco! ¡Ole! ¡Ole! ¡Os ronco el coche! ¡Corre! ¡Cuidado, negli! ¡Sigue corriendo! ¡Hasta pronto! ¡Anda! ¿Pero que se ha dejado de seguridad? Ya, estoy preocupando ¡Adiós! 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 ¡Adiós!